¡Suscríbete! 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 Mejor amor en hermosa Ay, ay, ay Que desde que yo te vi Ay, ay, ay Que no pienso en otra cosa Ay, ay, ay Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Yo pienso en otra cosa Morena linda mulata Que representas tu color Morena linda mulata Que representas tu color De nosotros a la gaita Y de la frica el tambor De nosotros a la gaita Y de la frica el tambor Y hace honor a tu raza La virtud que Dios te dio Te llevo al banco pa' ver Y después allí mi chagua Te llevo al banco pa' ver Y después allí mi chagua Si te vieras con José Yo sé que tú te quedabas Yo sé que tú te quedabas Si te vienes con José Yo sé que tú te quedabas ¿Por qué quieres conocer? ¿Dónde nació la piragua? ¿Por qué quieres conocer? ¿Dónde nació la piragua? Y después allí mi chua Lo sé que tú te quedabas Y después Yo no tarde en la montaña Voy a cantar el corcobao Viviste siendo la araña Sus redes sobre dorao Viviste siendo la araña Sus redes sobre dorao ¡Viva, papá! ¡Prende la vela que me quedo! ¡Prende la vela ni que nos pega! ¡Prende la vela que me quedo! ¡Prende la vela que me quedo! ¡Prende la vela que me quedo! Y haciendo el pito atravesado Todo este ramo de flores Que sigo más enamorado Todo este ramo de flores Que sigo más enamorado ¡Fuera, papá! ¡Fuera, compañero! ¡Viva, solano! ¡Fuera, 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 solano! Landero que está pasando También digo Magdalena Landero que está pasando Compró otro pa' que se vela Con este me voy quemando Compró otro pa' que se vela Con este me voy quemando También digo Magdalena Es una cosa segura También digo Magdalena Que es una cosa segura Pero abrame bien la rueda Pa' yo mover mi cintura Pero abrame bien la rueda Pa' yo mover mi cintura Ahí Buena Pa' yo mover mi cintura 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 Pa' yo mover mi cintura